La verdad es que compran dos personas, pero entiendo por qué Alejandro quiere defender el sistema de fondos privados de pensiones, que hoy está en manos de dos banquitos, Aval y GEA. Pero lo que usted dice es lo que está pasando en este momento. La persona cuando cotiza en su cuenta, se la maneja el dueño del fondo, y lo que hace con ese dinero es ir al Estado a comprar un bono, un título. Y el Estado usa ese dinero que le entregaron a título de crédito en gasto corriente. Es decir, lo que está diciendo es lo que está pasando en este momento. Con una bomba, porque la tasa de interés va haciendo crecer esos volúmenes, de tal manera que el Estado está llegando a una situación de insostenimiento. Lo que yo estoy proponiendo en relación al fondo de pensiones, que no es el tema de todas maneras de este foro, es quitar ese mecanismo de estallido. Si la cotización del trabajador y su empresario paga directamente una pensión, un pensionado, usted ya no tiene el mecanismo de rollover que está creciendo dentro de las finanzas del Estado. Simplemente libera una parte de los recursos del Estado, que deja de subsidiar con pensiones, 14 millones, esos anuales, y puede liberarlos en inversión de largo plazo. Todo lo contrario a lo que usted dijo. La inversión de largo plazo es, en mi propuesta, la construcción de infraestructura, de sedes universitarios públicas, para aumentar la cobertura de la juventud, de la inversión superior a la juventud al 100%. Segundo. Y breve, por favor, doctor. Repite el tarea. Ustedes, me refiero al gobierno de Duque, pero no son ustedes, emitieron el año pasado 37 billones de pesos. Eso no lo propuse yo, lo hizo su gobierno. 37. Se destinaron a través del Banco de la República como liquidez a la banca privada. Allá llegaron 17 billones de esa emisión. Y automáticamente declararon asamblea de accionistas y repartición de dividendos. Repartieron 13 billones de pesos. Es decir, el Banco Público, en medio del hambre y la pandemia, y la quiebra de 600 mil empresas, el Banco Público de la República trasladó de una emisión de dinero directa de prácticamente 13 billones a utilidades de 5 banqueros. Y la gente, y por eso estalló la sociedad. Eso no se debe hacer. La propuesta mía no es, y usted prejuiciadamente lo dice, nunca lo he mencionado yo, quitar la independencia en la República. No. Es que sea independiente. Que sea independiente. Pero lo que yo sí creo, es que hay que hacer, en tiempos de crisis, lo de la FED en Estados Unidos. La Banca Central de Estados Unidos emitió, tal cual hizo el Banco de la República el año pasado, pero en lugar de dirigir esos recursos a las mil más grandes empresas y a la autoridad bancaria, lo entregó a todo el empresariado de Estados Unidos y a los hogares que le llegaban los cheques a su casa. Por eso en Estados Unidos, el año pasado, bajó la pobreza. Lo mismo sucedió en Europa, lo mismo sucedió en el este asiático, y en cambio en Colombia se nos disparó la pobreza y el hambre. Muchas gracias, doctor Petro.